El Pa DJ Levanta la manita en el aire, muévela Date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar M.K. The Warriors Crew Levanta la manita, date una vueltita Dale mamacita, ay para Tú ponte flojita, que te rinocita Para la colita, ay para Levanta la manita, date una vueltita Dale mamacita, ay para Tú ponte flojita, que te rinocita Para la colita, ay para No sé cómo una mata A ti te pone esa mierda tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata A ti te pone esa mierda tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Yo me siento chinola Oh 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 Gracias.